¿El Estado doblegado por el crimen organizado? Gobernanza criminal, que es peor. Don Emilio, si el Ejército no ha podido con el crimen organizado, ¿cree usted que lo pueda hacer AMLO? AMLO pactó con el crimen organizado. Abrazos y balazos es brazos caídos. Es pacto. Narcopresidente no es solo una investigación periodística, es una percepción de lo que él ha hecho en este gobierno y en su partido. Cobarde le ha dicho usted a AMLO. Y lo insisto. Cobarde quien abusa de su puesto. Hablando de pusilánimes, ¿puede usted explicar qué hace a un ejército aventar al mar a sus elementos para que se ahogan? Atrocidad institucionalizada. ¿Qué ejército es este? Práctica avergonzante. Ver la película heroico. ¿El ejército es pueblo? Sí. ¿Sensible? La institución, poco.